¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace varios meses no hacía un video de peinados de lunes a viernes. A mí me encanta enseñarles peinados que puedan usar durante toda la semana. Y se me dio por buscar en Pinterest. Yo siempre les hablo de Pinterest, pero es que saco mucha inspiración de ahí porque hay un montón de cosas. Entonces me puse a buscar peinados de las pasarelas más importantes, de París, de New York, cómo peinan a las modelos cuando van a salir a la pasarela. Y escogí mis cinco peinados favoritos que podemos usar nosotras en un día normal. No tenemos que ser modelos, no tenemos que estar como... Sino que podemos adaptarlos a nuestra rutina diaria. Obviamente no me van a quedar exactamente iguales, pero la idea es inspirarme en esos peinados para crear un look que ustedes puedan usar de lunes a viernes. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Básicamente todos los peinados que vi de pasarela son súper peinados, es decir, arreglados. No como lo que yo estoy acostumbrada a mostrarles que me gusta que los pelos queden despelucados, que queden así. Entonces me pareció interesante hacerlo de esa forma para mostrarles peinados diferentes, que sean más elegantes, que sean más peinadas, no tan alborotadas. Para el primer peinado la idea es que quede bien, bien, bien pegado, como con un estilo wet o húmedo. Voy a utilizar un poquito de este spray para humedecer un poquito el pelo. En la parte de arriba y con nuestro cepillo preferido de mi mundo vamos a peinar muy, muy bien la parte de arriba para que todo quede muy bien peinado y no se vean pelitos por fuera. Luego lo que vamos a hacer es dividir con estos dos dedos hacia arriba, desde donde inicia la oreja, hacer como un triángulo hacia arriba y cuando lleguen a la parte de arriba dividen toda esa colita que acabaron de hacer y la idea es que vuelvan a peinar con una peinilla o con un cepillo. Yo les recomiendo que sea con un cepillo para que quede más plato. Y cogemos la primera colita con un cauchito normal. Cuando ya tengan la primera colita, vuelven y cogen los dos dedos y vuelven y parten donde se termina la oreja más o menos, como empezando el cuello hacia arriba otra vez. Entonces tienen la colita que acaban de hacer y la de arriba. La idea es que unan las dos y queden como en la misma línea, por así decirlo, dejando un espacio y que queden bien pegadas a la cabeza. Las unen, cogen de nuevo un cauchito y vuelven y hacen una colita. Y cuando ya vayan en la segunda colita, lo único que hacen es terminar con los pelitos que les quedan abajo. Y la idea es que esta última colita termine bien pegada en la parte de acá. Y algo así les quedaría el primer peinaje. Obviamente no está exactamente igual al de la foto. El de la foto está súper aplastado. Supongo que incluso le tuvieron que aplicar algún tipo de crema o de gel para que les quedara muy, muy aplastada esta parte. Yo lo único que estoy haciendo es adaptando esos peinados de pasarela a nuestro día a día. No creo que yo en mi diario vivir salga con el pelo así de aplastado porque no creo que lo haga. Entonces, como para que entiendan la dinámica del video. El segundo peinado es con rollitos y me encanta porque se ve súper elegante y tiene su ciencia para que no se deshagan los rollitos. Entonces, la idea es humedecer bastante el pelo. Voy a volver a hacerlo con mi spray. Más que todo en la parte de arriba. Voy nuevamente a tomar mi cepillo. Yo creo que esas personas utilizan este cepillo porque es lo mejor que existe. Y voy a quitar cualquier montaña, cualquier pelo suelto y voy a hacer una cola de caballo normal. Digamos que en la foto todo este pelo está hacia atrás, pero estos pelos ni porque los pegue con pegante se van a ir para atrás. Entonces, yo lo voy a dejar así. Luego voy a coger un pedacito de pelo y voy a tapar toda la moña. Cuando terminen de hacer la colita, la idea es que estos rollitos, como pueden ver en la foto, estén muy apretados. Yo creo que de hecho están casi húmedos. Mi idea es aplicar un poquito de acondicionador seco que le da esa textura como fija y suave al pelo. Entonces, aplico bastante pico para que nos dé ese efecto de que está perfectamente peinado. Casi me ahogo. De igual forma, yo voy a humedecerlo un tris como para que quede más parecido. Entonces, la idea es que ustedes dividan el pelo en dos. El lado derecho van a empezar a enrollarlo hacia la derecha. Así. Y lo que van a hacer es que lo van a pasar por encima del otro lado. Así. O sea, lo van a pasar hacia la izquierda. Luego cogen el pedazo de la izquierda y lo enrollan hacia la derecha. Así. Y lo pasan otra vez hacia la izquierda. Y así sucesivamente. La idea es que cada pedazo que vayan a pasar, siempre lo enrollen hacia la derecha y lo pasen por arriba. Hasta que termine. A medida que voy bajando, siento que hay partes muy secas. Entonces, las sigo humedeciendo. Si se le salen pelitos así también como a mí, nada que hacer. Y cuando llegue como más o menos aquí, cojo un cauchito y amarro todo. Lo que yo haría normalmente sería abrirlo, pero me voy a contener en este video. Entonces, el segundo peinado, ignoren esta parte de adelante porque siento que no sé qué hacer con esto, pero bueno. Les quedaría algo así. Viendo aquí todos los peinados, me acabo de dar cuenta que casi todos son con colas de caballo, que me parece muy cool. El siguiente peinado es de un desfile de Max Mara del 2019. Y en la cola de caballo utilizan como una especie de cordón grueso redondo, pero ni idea dónde conseguirlo. O pues en este momento no lo tengo, entonces se me ocurrió hacerlo igual, pero con moñitas. Esperamos que quede parecido. Es súper fácil. Vamos a hacer una colita bien, bien abajo. Lo mismo de siempre. Bien aplastada, pelo súper pegado. Lo bueno es que como es abajo, tengo un poquito más de control para peinar. Voy a peinar todo mi pelo hacia atrás. La idea es que quede súper ajustado en la parte de abajo. Cojo una moñita normal como esta. Hago la cola de caballo abajo. Y para darle la ilusión de los cordones, voy a intentarlo hacer con las moñas. No sé si me vaya a quedar igual. Si no me queda igual, pues pueden hacerlo ustedes con el cordón, pero toca hacerlo con lo que tenemos. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner moñitas una debajo de la otra para que dé la ilusión del cordón. Sin apretarlas demasiado, solo para que dé ese efecto. Entonces debajo de la moñita que ya hice, voy a volver a hacer otra moñita y las voy subiendo. Y la idea es hacer esto 800 veces. Y este es el último. Claramente si tienen el cordón gruesito es muchísimo más fácil hacerlo, pero siento que también así da la misma ilusión. Ahora lo que vamos a hacer es la misma trenza que está en la foto, normalita, sin abrirla, una trenza normal y ya. Al final la agarran con un cauchito y listo. Se ve súper linda por detrás y por delante y por todos los lados donde la vean. Para el siguiente peinado, que es el peinado del jueves, también es una cola de caballo, es algo así. Una trenza desde arriba y ya después en la colita de caballo salen dos delgaditas. No voy a aplastar el pelo hacia atrás, sencillamente voy a dividir un poquito. Voy a sacar este mechón grande y voy a empezar a hacer una trenza desde bien adelante. No la voy a hacer con relieve ni pasando partes de afuera, sino que la voy a hacer normalita para no demorarnos tanto hasta que se me acabe el pedazo. Lo agarran con un cauchito. Y ahora viene la parte de recoger todo el pelo. Voy a pasar todo el pelo hacia atrás, voy a intentar que la parte de arriba esté un poquito más pegada para que se parezca un tirismas a la de la foto. La idea es que la trenza sobresalga, entonces vuelvo y la organizo. Y con una moñita hago la colita de caballo. Cuando terminen, lo que hacen es añadir otra trenza que sea visible, entonces voy a hacer una en este pedazo. Y para que no se vea el cauchito, la idea es que cojan un pedazo de la colita y tapen la moñita con la que agarraron todo. Es un poquito más despelucado. Digamos que si uno se toma el tiempo y hace la trenza desde más adelante, sacando partes de afuera, puede que quede mejor. Pero yo me inspiré en la foto y en la foto estaba así. Yo me sacaría estas partes de acá para no quedar tan peinada, pero ustedes miran cómo les funciona mejor. Y para el último peinado, dejé el que es un poquito más complicado. Es para el del viernes. Igual ustedes pueden hacerlos como quieran, el del lunes siendo el del jueves o bueno, como ustedes quieran. Es mi favorito porque se ve demasiado cool. Me lo imagino así como con una chaqueta de jean o con una chaqueta de cuero. Se ve demasiado lindo. Es este. No sé si me voy a quedar exactamente igual porque siento que tiene bastante como trabajo de que alguien se lo haga a otra persona y yo me lo voy a hacer sola, pero vamos a intentarlo. La idea es que con estos dos dedos hagamos la división. Entonces empezamos desde bien adelante y nos vamos hacia atrás como en una especie de triangulito, dividiendo todo. Y cuando lo dividamos, lo que vamos a hacer es coger una peinilla y vamos a separar bien los pedazos. La idea es que nos quede una línea a este lado y otra línea a este lado. Entonces como lo hicimos con los dedos, no va a quedar tan perfecto, pero la idea es que ustedes después con una peinilla vayan separando bien los pedazos. Que estos se vayan al centro y que estos de adelante queden ahí. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con este pedazo del centro. Entonces la idea es que los mechones de los lados, tanto el derecho como el izquierdo, los dejemos hacia adelante bien bien cogidos. De pronto con un ganchito o con una moñita bien separados para que no nos interfieran con esto. Entonces lo que yo hice fue cogerlos con dos moñitas. Voy a coger un poquito de esta cremita que me va a ayudar a humedecer un poquito del pelo y a darle un poquito de textura, que quede un poquito más fijo. Lo aplico en la mano y peino toda esta parte. Entonces la idea es que con esta parte del centro hagamos una trenza de tres en relieve. Como una parte de arriba, la divido en tres pedazos, así, y empiezo a pasar las partes por debajo. A medida que voy pasando las partes por debajo, lo que hago es añadir partes de afuera del mismo mechón. De la línea hacia el centro es de donde voy a sacar las partes de afuera. Y la idea es que la hagan muy, muy, muy apretada para que no se les suelten pedazos y quede raro. Y ya cuando lleguen al final, toman las últimas partes, las unen con las del centro y hacen lo mismo en el lado izquierdo. Y ahora me voy a voltear para que mis brazos no me duelen. Y al final terminan con un cauchito. Y ya les muestro cómo terminamos el peinado. El paso final es soltar estos dos mechones. Aplicar nuevamente un poquito de crema para que quede muy, muy fija esta parte. Y lo que hacemos es que los pasamos por debajo de la trenza. Y lo que vamos a hacer es dejar la trenza a un ladito un segundo. Vamos a amarrar las dos colitas que unimos. Y vamos a poner el cauchito bien, bien pegado al cuello. Así. Y la trenza va a quedar encima de la colita. Y listo. Y ya, ese fue el peinado del viernes. Es uno de mis favoritos porque se ve demasiado lindo. Si quieren que se vea exactamente igual como el de la foto, tienen que separar muy bien las partes. Humedecer un montón el pelo. Tener mucho cuidado que no se les combinen los pedazos unos con otros. Pero a mí me parece que para un día normal está bien que quede así. No sé ustedes qué piensen. Terminamos. Y listo. Se acabó el video. Espero que les hayan gustado todos los peinados. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su favorito. Cuál usarían. Todas sus opiniones las quiero en la parte de abajo. Les voy a dejar por acá mi Instagram porque allá hago tutoriales y estoy mostrándoles un montón de cosas todo el tiempo. Y aparte de eso, les voy a dejar mi link de Pinterest en la parte de abajo. Porque varias me han preguntado que cómo me encuentran. Entonces ahí les dejo el link por si quieren ver mis boards o bueno, como se diga. Y ya, nos vemos a la próxima y las amo con todo misero. Chao.